Música Pero va a ser un año histórico porque no nos vamos a quedar solo con media sanción Acá se aprueba o se aprueba, este año va a ser ley Nosotras no nos vamos a ir de acá sin la ley para el aborto legal, seguro y gratuito Resulta aprobado con 38 votos afirmativos y 29 negativos Si una abstención resulta aprobado, se convierte en ley y se gira al poder Música 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 Música